El libro de Isaías es un libro lleno de promesas. Isaías, hijos de Amós, recibió visiones acerca de Judá y Jerusalén. Isaías no se sentía digno y Dios primero comenzó transformando su vida para después usarlo como un canal de bendiciones por el cual pasarían muchos mensajes de esperanza para el pueblo de Israel que estaba sucumbiendo a la apostasía. El pueblo estaba en una situación difícil e Isaías fue llamado para guiarlos, para llevarles el mensaje de esperanza del Salvador y también para exhortarlos. Pensemos un poco en este capítulo y veamos la forma como Dios llamó su pueblo al consuelo y al amparo divino. El capítulo empieza con un llamado al consuelo. Dios dirige su discurso a los judíos creyentes y piadosos, a quienes él describe como los que siguen la justicia, o sea, los que deseaban sinceramente y buscaban diligentemente la justificación, la santificación de su naturaleza y la obediencia práctica a la ley de Dios. Dios exhorta a mirar a la roca de donde fueron tallados los personajes de su historia. El Señor pide que consideren el estado de Abraham, de Sara, ante Dios, cuando les dio Isaac, de quien descendieron Jacob y toda su posteridad. Él compara los cuerpos de Abraham y Sara a una roca, pozo o cantera, de la cual se cortan las piedras donde son cavadas, implicando así que Dios de alguna forma hizo lo que Juan el Bautista dijo que era capaz de hacer, levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Debido a su edad tan avanzada, era tan imposible para Abraham y Sara tener un hijo, como lo era cortar una piedra de una roca o cavar y sacar de un pozo. Para una vasta multitud, cuando su condición era desesperada, el Señor dice, Dios puede liberar y levantar fácilmente su iglesia cuando está aún en la condición más desamparada, cuando parece estar siendo consumida, muerta, enterrada, de modo que nada más que huesos secos permanecen. Permanecen ella tal como lo declara Ezequiel 37. Finalmente, en los últimos versículos se da la promesa de la liberación. El pueblo pasaría por un momento difícil, sería llevado al cautiverio por rechazar el plan divino, por abandonar los designios del Señor. Dios prometió que la mano opresora sería quitada de su pueblo, que sería puesta sobre sus enemigos. El Señor ahora entró en acción como libertador del pueblo. Él quiere un pueblo libre, libre de pecado, libre de toda acción que lleva a la decadencia, libre de todo lo que distancia a su pueblo de todo lo que lleva al pecado. Dios decía que lo busquemos, que dependamos de Él. Quiere liberarnos de la cautividad del pecado y para hacerlo envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Cumpliendo así la mayor promesa hecha en todo el universo, seríamos liberados por medio de la muerte de Cristo. Por eso, amigos, hoy somos libres. Podemos alcanzar la promesa de la vida eterna, si aceptamos el llamado de consuelo que Él nos hace todos los días. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu llamado a la salvación. Gracias por el ofrecimiento de consuelo, es decir, de ponerte a nuestro lado, a nuestro nivel, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos y para encaminarnos hacia la eternidad. Oro por cada uno de nuestros amigos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.